Pues lo que termina de hacerse y de calentarse el agua para el café Os muestro mi desayuno de hoy Por aquí van dos tomates comato con sal, ajito en polvo y pimienta negra 300 ml de leche desnatada, semi-desnatada Y por aquí 400 gramos de queso fresco batido desnatado con stevia, canela al fallo 75 gramos de copos de avena, piña, mango y papaya Y 40 gramos de avellanas Y ahora pues nos hacemos el café y esto sería el desayuno de hoy Bueno, pues nos vamos pitado a entrenar, ya sabéis De pre-entreno Eso es, de pre-entreno hemos metido lo mismo de siempre 8 gramos de cinturina marato y un petardozo impresionante de cafeína 600 miligramos, final de la semana, toca pierna Os enseño yo y dejo los básicos de esta semana Vamos a cambiar aquí el plano Os dejo los ejercicios básicos de esta semana y las cargas que estoy manejando Y luego os pongo al día y os enseño las comidas Así que nada, que frío hace, vamos a por ello ¡Gracias! 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 Quiero decir, quedando sólo una semana de preparación que queda, es como que para quédos a subir? Si ya de por sí con los compuestos que estás utilizando, mejorar vas a mejorar! De hecho mejor en nivel físico hay, con lo cual por una semana que queda, no tiene mucho sentido subir las calorías realmente solo por una semana, ¿no? Así que nada, ya está. Y como voy a seguir mejorando, pues nos quedamos así, ¿vale? En las casi 4.000 calorías que estoy consumiendo. Y aquí vamos con el tema de la semana extra de preparación, digamos. Como estoy utilizando, para que nos entendamos, compuestos en sangre que tienen una vida media larga, bastante larga, de aproximadamente dos semanas, incluso algo más, alguno, pues digamos que todavía lo que estoy usando va a estar pegando una semana más seguro mínimo a full. Entonces es como que parar la preparación esta semana es desaprovechar las ganancias que puedo obtener a nivel de ganancias de masa muscular, lógicamente, estamos hablando de eso, la semana que viene. Así que vamos a postergar la preparación una semana más. Esta semana ya de intensidad es máxima, las articulaciones lo van notando, el sistema nervioso central va súper fatigado, pero bueno, es lo que hay, toca apretar. De hecho, mi alegría fue mayúscula cuando me dijo Darío, no, una semana más, a tope. Y fue como, ah, pues vale, después de puta madre, vamos a por ello. Yo encantado de la vida. Así que nada, aprovechamos y estaremos una semana más aprovechando la preparación. Luego haremos un mes de recuperación. Y después ya tenemos fijado otra preparación de 12 semanas de volumen. No haremos todavía recomposición corporal ni nada, seguiremos metiendo carne otras 12 semanas más. Así que nada, eso sería todo, las novedades y ya está. Muy contento con los entrenamientos, muy contento con todo en general, así que con los resultados sobre todo. Y disfrutando, que es lo más importante. Eso sin duda, sin eso no hacemos nada. Así no tendría sentido, de hecho. Así que nada, os enseño por aquí la cena. Por aquí van unos espárragos con sal y 10 gramos de acetoria virgen extra. 200 gramos de pan de centeno integral. Y 175 de cinta de lomo de cerdo magro. Con un poquito de sal marina le pondremos un poquito de ketchup cake. O cojones, ketchup de salsa, barbacoa, ceros en azúcar. Y de postre, yogur proteico sabor fresa. Y de suple, pues, homea 3. Eso es. Y ya está. Esto sería todo por el vídeo de hoy. Sé que últimamente los vídeos son una mierda, ¿no? Pero bueno, que me pillan a finales de semana últimamente, no sé por qué. Porque siempre espero a que haya una revisión más para contaros novedades. Y al final de la semana, pues ahora mismo, ya de por si vivo cansado, pues ahora mismo a finales de la preparación, o sea, y con tanto trabajo, uff, acabo fundidísimo y con poco tiempo, con nada. Entonces, yo qué sé, ¿me lo debería currar un poco más? Pues sí, probablemente. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que hay, ¿no? Y, pues, bueno, eso. No me explayo más. Que nada, si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete. Ahora sí que sí queda una semanita más de preparación. Así que la semana que viene os cuento qué tal todo. Y vamos a dar lo mejor para lo que queda de esta. Y luego estaremos un mes bajando un poquito de revoluciones, procurando conservar la mayor cantidad de ganancias posible durante esta fase de recuperación. Y nada más, os iré contando como siempre. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar allí. Y como siempre, a tope. Hostias. Ah, y por si a alguien no le ha quedado claro, sí. Me he cortado el pelo. Por si no ha quedado claro. Chau. 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 Chau.